Desde la vida, pues, yo la quería, estaba muy contento con ella y asumí mi relación, ¿no? Asumí mi relación y duramos cuatro años. Y su familia, que es tan conservadora, como lo pudimos ver, que efectivamente es tan estable, su papá y su mamá. ¿Cómo vieron eso, ese paso?